¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Te vas? Sí, sí, acabo de tener una reunión, me fue pésimo, el Cheochen va a seguir acá porque los barrabrados lo apoyan, no sé, yo. Pero no, no era que hay un montón de matufias que lo habían agarrado y... Sí, de 1500 matufias lo agarraron, pero viste cómo es esto. Supone que ahora me tengo que quedar tranquila porque el protesorero lo va a controlar un poco, qué sé yo. O sea, por lo menos no va a poder hacer nada sin que yo firme ni autorice nada, sí. ¿Te quemé la cabeza un poco con todo lo que te dije? No, 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 por lo menos, este... Nada, me olvido de mis problemas un poco. Yo me... me estoy yendo a la concentración, ¿vos vas a estar ahí y comes con nosotros? No, hoy no, mañana nos vemos en la cancha, no voy a ir a mi casa, quiero descansar un poco. Entonces nos vemos mañana. Sí. Bueno. ¿Por qué tuve que esperarte este momento para descubrir que Nino mató a Marcos? Te hubiese roto la cara con gusto. No hubiese conseguido nada. No te creas. Ya está. Nino tuvo su merecido. Hubiese tenido su merecido estando en la cárcel pagando por todo el dolor que causó. Ya está, Laura. Ya está. Ya supimos que fue él, pudimos enmascararlo. Sus crímenes no quedaron impunes. Pero Marcos no tuvo la culpa. Yo lo metí en todo esto. ¿Para qué mierda me metí yo en este mundo? No, no, perdóname, pero no fue tu culpa. Por lo que sé, Marcos se arriesgó, se arriesgó mucho. Me da mucha miedo. Yo sé. Yo te prometí. Que el crimen de Marcos iba a esclarecer o no. Ahora ya está, mi amor. Es momento de dejarlo ir. Ya está, mi amor, ya está. Marri. ¿Puedes hablar? ¿O está el taladro cerca? Había dicho con Laura. ¿Qué pasó? Lo encontramos. Apareció un NN en Berazategui, en un basurero. ¿Es él? Difícil saberlo. No se pudo hacer una identificación muy clara. El cuerpo está totalmente irreconocible. Muy mal estado. Lo atacaron los animales. ¿A reír el tatuaje? No se lo puede ver. El rostro está totalmente desfigurado. Fue el cara comido por la rata, como te dije. La única chance que tenemos es comparar las huellas dactilares. Algunas que le quedan todavía. Ok, ok. Mádenme un texto con la dirección y vamos para allá. ¿Es él? En un rato lo vamos a saber, vamos. Busca la carpeta con las huellas dactilares de Nino. ¿En dónde? En mi escrito de esta. Yo no sabía que era un marido de Posse. Sí, sí. Me llegó una información. Parece que apareció un cuerpo. Sería el de Nino Paredes. Nino Paredes muerto, parece. Acá las tengo. Llevamos las huellas para identificarlo. ¿Pero para identificarlo dónde, Salgado? Cuando sepa la aviso. No me miren. Hay una caja para abrir todavía. ¿Te puedo pedir que no compres más comida en este lugar? ¿Por? No tiene gusto a nada. Ay, a mí me encantó. Está buena. Lo que pasa es que no está muy condimentada, pero prefiero que pongan tanta pimiento. No tiendas. ¿Por qué? Porque están desde hoy rompiéndome las pelotas todo el día. Atiendo el teléfono, no me contestan. Vuelve a sonar, atiendo el teléfono, no me contestan. ¡Basta! ¿Serán de la barra, ¿verdad? No sé. No sé muy bien qué pensar yo. Lo único que sé es que no puedo salir sola de mi casa, que... Cada vez que quiero ir a la rehabilitación tengo que llamar a un custodio para que me acompañe. Pienso que cuando me atropellaron, no... No fue solamente que mataron a mi bebé. Fue que en ese mismo momento me... Como si me hubieran destrozado los nervios. Como si me hubieran llenado todo el cuerpo de miedo. Y yo igual me... Me hago la boluda, lo mejor que me sale. Para que Cristian no sufra o para que esté orgulloso de mí, para que piense que yo soy una gran mujer. Pero... No sé, yo trato de decirle que está todo bien. Le digo que se tiene que llevar bien con mostaza, que... La realidad es que lo único que quiero es que él y todos sus hijos de puta se mueran, no. ¿Dónde puedo explicar bien la sensación que tengo? Pero salgo a la calle. Y escucho un ruido y por más mínimo que sea, se me paraliza el cuerpo. Necesito subir a la vereda y si... Igual aunque esté en la vereda escucho una frenada fuerte de un auto o algo, me... No sé, siento que se me sube el corazón acá como si no... Vení, vení, mi amor. ¿Cómo viste cuando no puedes respirar que sentí que se te cierra acá todo? Me cagaron la vida, mamá. Me cagaron la vida y ya nunca más voy a... Volver a ser la mujer que era. No quiero vivir de este país, no quiero vivir más acá. Lo único que me va a dar un poco de paz es saber que los tipos que me hicieron esto están muertos. ¡Ah, mira! Ya está calentito. A los cabezos olimpian esto, papá. Pero, para, para, ¿cómo es? Nosotros, 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 si ganamos los agarramos a ellos a ver. O sea, ¿y qué ganan? Che, che, ¿pa' vos te... O, ya, a ver si la metes mañana, eh. ¿Olvidá? Sí, si juegas de titular. Quédate tranquilo, quedate tranquilo de jugar de titular. Se dice que en este lugar, el conocido abogado del mundo del fútbol habría guardado pruebas vinculadas a todos los hechos por los cuales se lo acusa. En cuanto a la búsqueda, sigue incesante. Y hace un par de horas, se emitió una alerta a Interpol para reforzar la seguridad en los puntos fronterizos. Sí, por supuesto que nos quedaremos aquí a la espera de las últimas novedades. Se habrá respondido. Los fuentes extraoficiales dijeron que habría un anuncio por parte del club de fútbol diciendo dónde se encontraría entonces, Nino. Buenas noches. Para vos eran buenas noches. Siempre tan dulce. Sí, siempre tan dulce porque yo no puedo descansar y vengo acá y vos estás todo relajado y tranquilo. Tuve un quilombo con Echebolla y no lo puedo echar. Y vos sos el que lo manda y el que dijiste sos Paus. Mira, eran deudas. O sea, nadie robo nada. Sos un descarado. Era todo financiable y lo sabes perfectamente. Te digo una cosa. Ya que él hace todo lo que vos le decís, decíle que dé un paso al costado. Te lo digo en serio. Mira, no me voy a comer ninguna chicana tuya. ¿Entendiste, lendeja? Tengo muchos quilombos. Ya te lo dije. Resolvé las cosas vos, que sos la presidenta del club. Demostrále a los pelotudos esos que te votaron que tenés la capacidad y la decencia para resolverlos. No me vengas con chiquitaje. Tomatela. ¿Qué pasa? Lo encontraron. Está rápido. Voy a tener que hablar con el chiquito. No, no para, para, calmate, hay que... ¿Cómo querés que me calme? ¿Qué me pedís? No, 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 esto es imposible. Necesito otro tipo de herramienta porque con esto no se puede. Un soplete. ¿Qué? A lo mejor, si me dejan intentar... Por favor, traigan un soplete. Hago magia con esto. En esta departamental no hay, pero... Podría conseguir, por vez. Estamos perdiendo tiempo. ¿Puedo probar una vez? Inténtenlo, Torres. Inténtenlo, por favor. A ver. Porque estas son con claves. Mirá, son con claves. ¿No ves? ¿No ves? Menos mal que nació Cana porque si era pachorro, perpetua. Es por vida. No, es un sistema muy moderno. Está espectacular lo que hicieron acá. Es espectacular. Qué bárbaro. Bueno, yo lo que digo de ideal es abrirlo con un taladro. Un taladro grande. Que el... No se ofenda, ¿no? El... ¿Ponemos un...? ¿Yo? ¿Que ya me ofenda? Si usted se nos ofende... ¿Por qué? Digo, como usted... ¿Qué? Si, parece que lo hagamos con un taladro. Y hagámoslo con un taladro. Dale, hagámoslo con un taladro. Hagámoslo con un taladro. Con un taladro. Dale. Vamos a un taladro, dale.